El Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia trae a este pleno la proposición de que una vía pública de la ciudad de Madrid se destine a la obra y a la trayectoria política de don Osvaldo Payá. Creo que todo el mundo conoce su vida, su historia, su lucha, pero vamos a dar unas pinceladas que creemos que es de justicia como no podía ser de otra forma. A finales de los años 80, Osvaldo Payá, junto con otras personas, crea, funda el Movimiento Cristiano de Liberación. A finales de la década de los 90, junto con otras personas, pero pilotándolo, articulan lo que es el Proyecto Valera, un proyecto muy importante porque, desde el respeto de la Constitución cubana de 1976 y aprovechando especialmente su artículo 88, que permite la iniciativa legislativa, se exigen 10.000 firmas, consiguen 11.200 firmas para defender lo que son unos derechos vitales y fundamentales, como es la libertad de expresión, como es la libertad de asociación, como es el derecho de amnistía para los presos políticos y, básicamente, el legado de Osvaldo Payá es defender los derechos humanos, defender los derechos humanos, defender la democracia frente a una dictadura, frente a la dictadura cubana. Cuba es la tierra de nuestros bisabuelos, como el Sáhara lo era de nuestros padres. No es tierra ajena, es nuestra historia, la de nuestros antepasados o nosotros mismos. Osvaldo Payá en el 2002, en el 2002 es un año importante para él, porque recibe el reconocimiento de toda Europa, del Parlamento Europeo, en lo que es el premio Sáharov, un premio que no es solo de derechos humanos, sino que es un premio a la libertad de pensamiento, y quiero hacer énfasis en esta idea, lo que es la libertad de pensamiento para la democracia y para los derechos humanos. Todos los derechos humanos son importantes, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de asociación o la libertad de información, pero el más importante es la libertad de aquí dentro. Y eso Osvaldo Payá lo tenía muy claro y entregó su vida a ello. Por eso creo que tiene muchos merecimientos para tener una vía pública en Madrid. Cinco nominaciones oficiales al Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es un reconocimiento universal, objetivo, y que tiene mucho, mucho sentido que la capital de España reconozca la vida y la obra de esta persona. Esperamos que cuente con el máximo apoyo de todos los miembros y todos los concejales de este ayuntamiento. Esta es la única intencionalidad que tiene esta propuesta de unión, progreso y democracia. Quiero agradecer la presencia del portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, Reyes Iglesia, que nos acompaña. Y, cómo no, también del hermano de Osvaldo Payá, Carlos Payá. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este acto. Creo que hay tres características fundamentales que yo admiro en una persona. Y ya lo digo a nivel prácticamente personal. Y creo que es compartido por todas las personas de este pleno. Las personas que tienen convicciones profundas, yo respeto mucho las personas que tienen convicciones profundas. Primera característica, y quiero que Osvaldo Payá la tenía. Me gustan los valientes. Yo respeto mucho las personas que son valientes. Y es muy difícil ser demócrata en la Cuba de Castro. Es muy difícil. Y eso es ser valiente. Y, en tercer lugar, ¿qué es la generosidad? No solo convicciones profundas, no solo una persona valiente, sino creo que nadie puede discutir que Osvaldo Payá fue una persona generosa. ¿Y qué es la generosidad? Entregar la vida a los demás. Entregar la vida a los demás. Y eso es lo que hizo Osvaldo Payá. Les guste o no les guste. Y eso creo que no hace Madrid honor a Osvaldo Payá teniendo una calle. Creo que es un honor para Madrid que tengamos una calle de Osvaldo Payá.